Hola amigos, espero se encuentren muy bien en un nuevo video del curso de Java En este video les voy a explicar que son los paquetes y para que nos sirven Esto de pronto para algunos es muy obvio, para otros de pronto no tan obvio o tan claro Básicamente los paquetes en los proyectos Java lo que nos van a permitir es tener de una forma más organizada la aplicación Sea un proyecto grande o pequeño Van a ver que en este caso tengo un proyecto que llama curso Java El cual inicialmente tiene un paquete CRC Dentro de este paquete tiene otros que ya en este caso es curso Java, ejercicios, model, entre otros Cierto, si yo me meto la ruta acá con control enter, enter, a vermos para lo que utilizamos Eclipse Aquí en source puedo ver la ruta donde está ese archivo de esa carpeta Lo doy clic acá y me trae esta ruta Van a ver que efectivamente dentro del curso Java hay una carpeta CRC Como les he mostrado acá, lo voy a poner a un lado, aquí pongo esto, para que lo vean Entonces vemos que dentro de CRC están todas esas clases Y efectivamente aquí podemos ver todas las clases Pero aquí al mismo nivel de CRC vemos que tenemos ejercicio, model, reglas y vemos que así sucesivamente Para Java esto es un package, que es básicamente lo mismo, una carpeta o un folder Que nos va a permitir tener el proyecto distribuido de una forma más fácil Entonces ya entendemos como que es el concepto de package, es básicamente folders, carpetas Ahora, ¿cómo podemos crearlos? En este ejemplo, yo aquí en curso Java quiero crear un package donde va a meter Todas las clases relacionadas a los videos que he hecho sobre la clase string Entonces para esto, en ADD de Eclipse, le doy clic derecho New, aquí package Aquí nos va a mostrar la ruta, entonces dice ahí, ¿cómo quieres que llame el package? Quiero que se llame, dentro del curso Java, quiero que se llame string String Le doy un finish Y vemos que me creo aquí una carpeta .string Curso Java .string Sale así como una especie de gris, es porque está vacía Pero si yo me meto acá y me meto en curso Java, debería existir la carpeta Aquí la vemos Ahora, en el momento en que yo pase clases allá Ya no va a salir así, sino que va a salir como a nivel de árbol En este caso, voy a seleccionar estas y las va a mover acá Le digo ok para que la actualice las referencias Porque al mover una clase de una ruta a otra Lo que va a pasar es que toca modificar las importaciones En caso de que una clase dependa de otra Si yo me meto acá, van a ver que string ya tiene estas clases De esa manera podemos crearlo desde Eclipse Ahora, desde el navegador, como te digo desde su explorador también podrían hacerlo En este caso desde aquí voy a crear, simplemente le doy clic derecho, nuevo Y le digo acá que quiero crear una carpeta que llame integer Porque también tengo vídeos sobre la clase integer Voy a enter acá y aquí tengo que darle F5 para que lo refresque Vemos que ya lo muestra, cierto En este caso acá pueden mover los archivos desde acá o desde acá Les recomiendo que cuando hagan modificación de archivos Háganlo desde su entorno de desarrollo Para que les recomiende modificar y actualizar las importaciones Porque si hacen las modificaciones desde su explorador Directamente no les va a hacer eso Desde el explorador de Windows o el que deseen Pueden crear carpetas sin ningún problema Pero si van a modificar, van a mover archivos Si lo hagan desde su entorno de desarrollo En este caso, estas de string Las quiero mover aquí donde dice curso string Y vemos acá que nos dice ahí Actualizar la referencia de los 10 archivos movidos Dijo que sí Y finalmente este integer Lo vamos a mover acá donde dice curso Java integer Dijo que lo actualice Y vemos que ahora sí sale de una forma más distribuida En este caso hemos visto Que son los package Que básicamente son carpetas Las cuales podemos crear desde la IDE Pero en este caso lo hice desde Intelli Desde Eclipse O STS4 O también lo podemos hacer directamente Desde el navegador o explorador de Windows Les recomiendo Siempre que muevan archivos Muevalos directamente desde la IDE O la creación de carpetas Y la pueden hacer desde cualquier parte Listo Y bueno, eso es todo por este video Espero les sirva mucho Los invito a darle like al video Compartirlo, suscribirse Recordarles de que todos los días subo contenido De algunos de los cursos que tengo Que también los invito a seguir mis redes sociales Y finalmente Si de pronto desean tener un poco más de beneficios En el canal Pueden acceder a los mismos A través del programa de miembros de YouTube De mi canal Bueno, no siendo más Hasta la próxima